¡Hola, cabros! ¡Hola, chiquillos! ¡Séan todos bienvenidos, brother, a un nuevo video del canal! Así es, hoy quiero decirles, cabros, que yo... A ver, ustedes ya lo vieron en el título también de la miniatura, ¿cierto? Pero, lo que muchos no saben, que yo, que yo soy un amante frustrado del parkourer. Así es, cuando era muy niño, yo decía que quería hacer saltos mortales, ser Spider-Man, además. ¿Qué fue lo que hice? Encontré por ahí grupos de capoeira que también hacían unas patadas muy buenas, que enseñaban a hacer flip-flap, que enseñaban a hacer mortal, y hermano, me metí ahí, y le decían inmortal, brother, etcétera, brother. Pero, hoy, hoy, les traigo un video especial, porque hoy vamos a ver los fails, los mayores fails, o mejores fails... ¡Oh, simplemente el fail! De parkourer, hermano. Así es, así que, chiquillos, espero que realmente les guste este video, hermano. A ver, si yo les digo a ustedes, chiquillos, no, es que tenía planeado hacer este video, no, es mentira, no lo tenía ni que planear, hermano. ¡Ay, que ya no sé qué subir, hermano! Una semana entera subiendo video y ya se me acabaron las ideas. ¡Ay, dónde están las partidas privadas, que era más fácil subir de suscriptor! ¡Chiquillos! Como siempre les digo, acá tienen mi Instagram, y también pueden ir a ver el video anterior, que estuvo re buenardo, bro, que fueron de las funny moments de Call of Duty War Home. Warzone, cabro, así que, cabro, está re bueno. Así que, chiquillos, por acá se los dejo el videíto, brother, para que vayan a ver, cliquear y dejar su like, comentar. Y, hermanito, si tú quieres ser saludado para el próximo videíto, no olvides que puedes comentar en la casilla de los comentarios. Bro, si estás, además, decirte que dejé tu pedazo de like, ¡es obligatorio! ¡Deja tu like! ¡Es obligatorio! ¿Qué estás pensando en tu vida? ¿De qué? ¡Ah, ah, ah! No, hermano, deja tu like y también suscríbete. ¿No estáis suscrito? ¡Suscríbete! Último requisito, comparte. ¡Comparte! ¡Comparte! Regresivo, hermano. Vamos, vamos con este siguiente video, ¿verdad? ¿Cómo podría ponerle yo al video? Ponerle, si dices, ¡ay! ¿Pierdes? Si... no, no se me ocurre nada. Veámoslo, si reaccionemos, por favor, señor. Por favor, señor. Reaccionemos, señor. Por favor. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ay, hermano! ¿Es Tom Holland? ¿Es Tom Holland, él? Mira, se ve... es Tom Holland, se ve... Hermano, se ve ahí clarito, hermano, que es Tom Holland. ¿No lo ven? Tom Holland. Tom Holland. Eh... ¿Por qué no empieza? ¡Pero logra llegar, hermano! ¡Logra llegar! ¡Ojo a este, hermano! ¡No! ¡Ay, que se cae, hermano! Se me fue con la cabeza, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? No, no se me fue con la cabeza. Es que estos saben caer, hermano. Saben caer. ¡Oh! ¡Oh, hermano! ¡No se por qué me río, hermano! Se puede que... ¡Ja, ja, ja! Se puede... Se puede quebrar la colguna, hermano, y se me puso si caso. ¡Aquí todo! Parkour con GoPro, hermano. ¡Le cuesta, le cuesta! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No me tengo por qué reír, hermano! ¡El hermano! ¡Pobre hombre, hermano! ¡Su diente! ¡Su cicazo! ¡Oh, hermano mío! ¡Ojo! ¡Buenarda! Juan, por favor, para de reírte. Por favor, para de reírte, hermano. ¡No! ¡Estáis mal! ¿Cómo te estáis riendo por la desgracia ajena, hermano? ¡Por favor! ¡Ojito! ¡Uh! ¡Casi! ¡Al agua, hermano! ¡Oh, oh, oh! El de atrás como que está... Yo lo dije, lo dije, el de atrás. El de atrás está... El de atrás, hermano, está dando medio caldo. Tampoco tanto, tampoco tanto, tampoco tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Así me hace ríen, hermano! ¡Oh, pero que justo en la costilla, hermano! ¡Justo en la costilla! ¡Ah, hermano! ¡Eso es porque se paró los pies, hermano! ¡Ojo! ¡Se enterró el fierro! ¡Atrás! ¡Ojo este! ¡El brazo, lo viste! ¡El brazo, mira! ¡Ese! ¡Ese! ¡El que amanece! ¡Ojo este, Spiderman! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué abrió los pies, hermano! ¡Oh! ¡No! ¡Amigo, no! ¡Oh! ¡Orejazo! ¡Ese fue un orejazo, hermano, bro! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caezazo! ¡Ojo este! ¡Oh! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Este video está muy escuático! ¡Oh! ¡Hermano, por favor! ¡No quiero más de estos videos, hermano! ¡No! ¡La mano! ¡La mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Hermano, hermano! ¡Rebotó la mano, hermano! ¡Mano, hermano! ¡No! ¡Amigo, no! ¡Amigo, estoy transpirando, amigo! ¡Te lo juro! ¡Tremenda altura por hermano! ¡Tremenda altura por hermano! ¡Ojo este! ¡No, amigo! ¡Amigo, que para atrás no! ¡Amigo, para atrás no! ¡Amigo, para atrás no! ¡Amigo, para atrás no! ¿Sabes tú que de esa altura podéis quedar inválido, hermano? ¿Sabes tú que de esa altura podéis quedar inválido? Aunque estos compadres sepan cómo caer pero si falláis podéis caer inválido. Yo me he caído, hermano, de alturas de espalda y, hermano, tampoco tanto. Así como como del piso 15. Me caí de espalda. Así que qué weón. No, pero hermano, ojo que sí. No, no, no. ¡Ah, tampoco tanto, hermano! ¡Tampoco tanto! Oye, pero la raulacha anda buscando cosas fuertes. Sí, porque dice no, tampoco tanto. No, porque... No le sorprende, hermano. Quiero que se parta el cráneo, hermano. Ojito. Ese queda en la manza pose, hermano. Oh, fuck, hermano. Esa técnica igual es súper difícil de hacer, hermano. Oh, bro. Encima hay con todo el vuelo. Oh, shit. Embarado. Ahí viene, viene, viene. Fome. No, no, se cortó el mate. No, se cobró las piernas, hermano. Ahí le faltó el vuelo. Le dio puro miedo. Le dio puro miedo, hermano. ¿El mismo? ¿El mismo, no? El mismo, el mismo, mira, el mismo. Ahí va el mismo. Hermano, tú estás derecho a la muerte, hermano. Por favor, basta. No lo hagáis más. De verdad, no lo hagáis más. Te está llamando el negro. ¿El? ¿Por qué? Ay, pasión, pasión, racista. Vamos. Marjito. Y se ríe, hermano. Se ríe el que sabe que se embarogo. ¿Sabe que se embarogo, hermano? O sea, porque no es mismo. Nunca llegó. No. ¿Qué pretenden, hermano, hacer? ¿Si no tenés cómo agarrarte ahí, hermano? Ahí no tenés cómo agarrarte. Como encima, como cae todo, destruye, hermano. Este va a ser un mortal en la pared. De seguro. Lord, hermano. What the fuck? Hermano, mira qué cerca estuvo. Es que saltó ahí mismo, hermano. Saltó ahí mismo. Mira. Hermano, qué cerca estuvo de matarse, weón. Quiero enterrar a la nieve, sí, hermano. Hermano, entero embarazo. Ya, yo no es parkour, hermano. Mira este bendejo, hermano. No es parkour. Mira. Quiso volar, pero no pudo. Mira. Quiso volar, pero no pudo. Mira. ¿Quién es ese was? Haciendo was parkour. No, 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 no. Se me fue en las bolas. Majito, con toda la fuerza. Uy, casi la hace, hermano. No, ay, no, hermano. No, pero ¿cómo se le ocurra hacer parkour arriba de un...? Hermano, que vos matará. Hermano, pobre planta. Ah, qué tonto, hermano. Está bien mismo para saltar. ¿Estás bien? Ah, listo, hermano. Ah, hermano, el puto amo. Ah, hermano. Puta, hermano, iba re bien. Iba re bien, por el comparito. Alto feo, comparito. Ojo. O sea, you're right. Con la rodilla. Se pegó con la rodilla. Todo bien. Wow. Yo una vez me pegué con la rodilla, hermano. Yo una vez estaba saltando en la cama elástica. Yo una vez estaba saltando en la cama elástica y realmente... Yo una vez estaba saltando en la cama elástica, hermano. ¿Qué está haciendo para atrás, cachai? Enfócate por fondo. Para atrás, hermano, dándome vueltas carneros. Bueno, vueltas carneros no se llama vueltas carneros. Se llama mortal. Mortal para atrás, cachai. Mortal, mortal, mortal. Y de repente quiero hacer un mortal para adelante. Hago un mortal para adelante, hermano. Y cuando caigo, con el vuelo me pego un hocicaso en la rodilla. Pero mordí la rodilla, hermano. ¡Cá! La mordí, hermano. Encima la mordí con el layo y los dientes. Ajá. Ajá. Hermano, así un hocico, hermano. Así un hocico. Cachai, después limpiando para que nadie me viera. Y yo voy a ir para allá y... ¿Qué te pasa en la boca? Oh, qué buena es esa. 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 ¿Qué? ¿Qué? Espérame el video. ¿Viste cómo quedó? Mira cómo quedó, hermano. ¿Murió? No, no murió. O sí, no sé. Lo peor es cuando... Carlitos. What the fuck? Vamos, vamos. Estamos grabando, vamos. Estamos grabando, dale. Vamos, estoy grabando. Vamos, hermano. Ah, hermano. Los gringos no saben reírse, hermano. Los gringos... ¡WAAA! Sí, se debe reír uno, para que sea chistoso. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! En cambio, chileno... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es guán! ¡WAA! ¡Lo grabé, lo grabé! Y pico chileno, hermano. Es que eso es lo peor cuando... Claro, ocupáis el espacio público, pero rompís las cosas, hermano. No, mal, fatal. Le tengo pura febiquito para el cuero. ¡Ah, no le tengo mucha febiquito para el cuero! ¡No le tengo mucha febiquito para el cuero! ¡No le tengo mucha febiquito para el cuero! ¡Eso no! ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡Eso, hermano, estaba grabado, hermano! ¡Estaba grabado! ¡No, o sea, estaba libre de ti! ¡Ah, hermano, hermano! ¡No, o sea, no! ¡Dis like! ¡Dis like! ¡Rejate, hermano! ¡Rejate! ¡Lájalo el like porque me río mucho! ¡Woo! 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 ¡Copyright! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mira, aquí viene el copyright a ponerle strike! ¡Has sido mi pana porque ya no lo hagan! ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué? ¿Él no lo ve, Berlín, hermano? ¿Él no sabe? ¿Él no sabe, hermano? Él está ahí, sigue rapeando, hermano Y de repente ¡Headshot! ¿Qué van a poner, hermano? ¡Copyright! ¿Todo bien en casa? No Buena Buena arda ¡Oh, hermano! Míralo, míralo, míralo Cómo se pega en la cabeza Mano Se pega en la nuca ¿Vos sabés que esa velocidad Te puede ir desnucar y matarte? ¡Qué cuático, hermano! Muy bien ¡Oh! La que viste ayer, Barón Pero no te funcionó Hermano Hemos llegado hasta el final del video, brother Oye, estuvo bueno el video, hermano Fuera, bueno, hermano Creo que la pasé muy bien con el video, guacho Y espero que ustedes también La hayan pasado muy bien, brother De verdad Recuerden siempre Que me pueden seguir en Instagram Que tienen por acá, chiquillos También pueden suscribirse al canal Si no lo están Y dejar tu like, brother Que ya lo dije en el principio Que es obligatorio Así que, loco Bro, crazy Brother, deja tu like Y nos vemos en el próximo videito Nos vemos Giles Conchababros Que estén muy bien Adiós Un besazo gigante Dicho esto Nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo